Si no ves el sol Si se cierra tu corazón Si la esperanza no llegó Cerca de ti me quedo yo Si un amor pasó Si el destino te traicionó Si la alegría se soñó A tu costado sigo Yo voy a estar Cuando te falten las ganas Cuando las obras apaguen tu mirada Voy a estar Como la brisa en tu cara Como una noche de estrellas frente al mar Voy a estar Junto a ti Voy a estar Ya no dudes más Sabes bien que podrás confiar Tienes mi fuerza y mi valor Y si te quema el frío Yo voy a estar Cuando te falten las ganas Cuando las obras apaguen tu mirada Voy a estar Voy a estar Como la brisa en tu cara Como una noche de estrellas frente al mar Voy a estar Junto a ti Voy a estar Oh, 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 oh Voy a estar Fuerte el aplauso Por el señor Renni Rentería Renni, Renni, Renni Candelilla Muchachita, si usted se porta mal Algo, sí Pero cuando me tengo que portar bien Me porto bien ¿Cómo dijeron que ese es mi qué? Ok, vamos entonces Ay, Dios mío La cosa que uno pasa aquí en el teatro A ver, señores Vivasque Cuénteme ¿Qué le pareció la presentación del señor Rentería? Renni Tienes una personalidad arrolladora, muchacho O sea, aquí las tienes derretidas a todas Por ahí escuché que te llamaban El Saladino de la canción ¿Cómo? El Saladino de la canción Lo llaman así, el Saladino de la canción Así le dicen Me encantó De verdad que no demostraste nervio aquí Viviste el tema Nosotros lo vivimos contigo Un par de detallitos en la afinación Pero excelente trabajo, Renni Esta es mi calificación Calificación B 4 con 7 Muchas gracias Renni No tengo que decirte nada en cuanto a interpretación Estuvo espectacular Espectacular O sea Lo mejor que he visto en mucho tiempo Te felicito Me encantó Arrollador Tu personalidad Tu personalidad La demuestras en ese escenario Eres individual Eres tú Como sea Y eso me encanta Porque no imitas a ningún artista Tú eres Renni El nuevo rey de la canción Felicidades Muchas gracias Y a 4 con 8 Voy a hacerla Nunca había visto Angélica decirle tantas cosas A una Oye Felicidades Que bien Te salvaste muchacho Profe Wow Renni Te la ganaste ya Sí, sí, sí Mira Renni Tú tienes algo muy particular Un estilo tan tuyo Es como medio retro Medio yo no sé De una época De otra época No sé Pero es muy particular tuyo Cantas muy bien Aparte del desempeño escénico Que no voy a hablar de eso Ojo con las notas agudas Un poquito En las estrofas Después de la mitad de la estrofa Un poquito en asunto De afinación En la melodía A veces oigo un poquito De disfonía Como ronquito Yo espero que eso sea Tu estilo O tu voz natural Buena presentación Renni Esta es mi calificación Profesor Tobar Pone la calificación De 4 con 7 Yo estoy Yo estoy celosa Porque él le tiró Ojitos a Angélica Por eso ya está como está A mí no me tiró Ni un guiñito Ni nada Ah ok Con todo y eso Voy a decir Que eres un artista Para mí eres un artista No tienes tamaño Para lo que proyectas Para la seguridad Que proyectas Es increíble La manera en que manejas Al público Escenario Cámara Todo Yo estoy impresionada Ojo con las afinaciones Y demás Pero uno se olvida Con lo que te mueves En el escenario Y con lo que proyectas Muchas gracias La calificación es Esta 4 con 8 Promedio total De 4 con 7 TVN-2 Más de lo que ves En televisión Más de lo que ves